Bueno, si nos hablo un poco, sabemos que estás en tu casa, ya está inundada. ¿Han venido las autoridades acá a autoevacuarlos? Ni uno, nadie vino a ver a nosotros. Solo una señora vino a preguntarme si van a salir y la gente le dijo que no. Bueno, algunos dicen que sí, pero no se puede. ¿Hasta este momento nadie de las autoridades han venido? No, nadie. ¿Qué barrio es esta? Filimón Rivera. ¿Y la mayoría de la casa ya está inundada? Totalmente ya está inundada, ya están adentro, todavía más. ¿Y ustedes no han buscado su refugio? Cómo no, pero ya vamos a salir para allá. ¿Cuál sería el llamado ante esta situación a las autoridades competentes? La autoridad que nos apoyen a ver las situaciones que estamos ahorita. Tenemos niños y tenemos que estar pendientes, ellos que tengan que poner pendiente para ver la situación, sacarlos a un albergue, por lo menos. ¿Cuántas personas viven en su casa? Mi hija es seis y nosotros cuatro, aparte. Somos dos familias. ¿Cómo se llama? Gloria Marta.